El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net El rapero Smoke Dog fue ejecutado en un centro nocturno en Toronto, Canadá. Drake lamentó el deceso del joven músico, por redacción domingo 01 de julio de 2021 0181 y 39 domingo 1 de julio de 2018 Sábado 30 de junio de 2018 Sábado 30 de junio de 2018 Sábado 30 de junio de 2018